...mejor película en un reconocido festival internacional. Adriana Peralta conversó con la directora y nos cuenta más. En este negocio, ¿saben? Te engaña a las mujeres. La idea surgió a raíz de una serie de entrevistas que la directora de cine ecuatoriana, Gabriela Calvache, hizo a mujeres que estuvieron inmersas en redes de explotación sexual. Así nace la cinta La Mala Noche, que tras un exitoso recorrido en festivales de varios países, logró posicionarse como mejor película internacional en la edición número 25 del New York Latino Film Festival de HBO. Bueno, estoy súper contenta. Es bastante inesperada ciertas cosas que están pasando con esta película. Nunca me imaginé, mientras hacía la película, que podía tener tanta aceptación a nivel internacional y esperemos que a nivel nacional esto suceda también. Críticos de cine han resaltado el trabajo de nuestra compatriota, así como las actuaciones del elenco. La historia gira en torno a Dana, personaje interpretado por la actriz colombiana Noelle Songwalt, quien debe entregar sus ingresos al jefe de una mafia. También participa Jaime Tamariz, actor de teatro que incursionó por primera vez en la pantalla grande. Lo que más me gustó fue sin duda poder trabajar con una directora como Gabriela Calvache, que tenía las cosas muy claras. Y pasé partícipe de un proyecto tan importante que anunciara una problemática social en la que está sumergida y que nadie quiere ver realmente en la ciudad. Entonces eso me parecía un desafío. La cineasta ambateña reconoce el empoderamiento femenino en esta rama del arte y espera que la ola favorable para las producciones nacionales continúe. Ecuador es un país de mujeres directoras. Somos muchas, no soy solamente yo. Te puedo nombrar diez nombres aquí, seguro lo puedo hacer, de mujeres que están haciendo cine y que además dentro de la cinematografía ecuatoriana han sido quienes han conseguido increíbles galardones. La Mala Noche se estrena este 23 de agosto en las salas de cine del país. El mensaje es que hay cosas en esta sociedad que debemos cambiar y que no solo son responsabilidad del Estado, son responsabilidad de todos. Una gran producción ecuatoriana de la que estaremos todos...